En este hermoso lugar, rodeado de una vegetación exuberante, en un predio de dos hectáreas, la UDPM desarrolló su primer ecolodge, es General Alvear, a unos quizás diez minutos, yendo tranquilo de la ciudad de Obera. Y en este sitio, Enzo, que es el titular del UDPM aquí en Obera, nos va a contar cuál fue la idea, qué buscaron lograr con esto. La idea fue, de nuestra conductora Marilú Leverber, en hacer un espacio para que los docentes tengan un lugar de recreación, que tengan buenos servicios, que tengan una pileta, que tengan donde juntarse, donde hacer sus asados, y a su vez, en este predio, lo que también quiso ella, no es cierto, es preservar la naturaleza, como usted verá, está todo cuidado, no se sacó nada más de la cuenta, y seguimos promocionando la naturaleza en este lugar, que en realidad es tan bello, con una buena temperatura, y a los efectos de que los afiliados de la UDPM de la provincia tengan más comodidades, también este año hicimos un pozo porforado de 164 metros, para que también la calidad del agua sea excelente y sea buena para los afiliados a la UDPM. ¿Los afiliados qué están manifestando respecto a esto? ¿Hay buena concurrencia? Sí, hay muy buena concurrencia. Mire, aproximadamente desde el 20 de diciembre al 30 de enero, han pasado más de 5.000 personas por acá, más de 5.000 afiliados, que vienen, que pernoctan en las cabañas, hoy por hoy disponemos de dos cabañas, con capacidad más o menos para 10 personas, y a partir de marzo se van a construir dos cabañas más, para agrandar el paquete a más o menos 40 personas alojadas acá. ¿Qué costo tiene el uso de esto para los afiliados? No, para los afiliados tiene cero costo. Si algún afiliado viene con algún amigo, un compañero, lo que sea, se le cobra una mínima cuota, una mínima entrada, para que pueda, pero es exclusivamente para los afiliados y gratuita. ¿Y qué hora está funcionando? Funciona desde, bueno, la pileta funciona de 9 de la mañana a las 19 horas, y el predio en sí funciona a las 24 horas, porque tenemos gente, cuidadores y... ¿Cómo se les ocurrió, Enzo, desarrollar esto así tan bonito en medio de estas dos hectáreas? Bueno, el día que lo venimos a ver, lo venimos a ver con Marilú, Marilú vio esas hermosas cataratas, ese hermoso arroyo, y dijo, bueno, acá los docentes tienen que recrearse. Y bueno, a partir de ahí nos pusimos a proyectar con todos los delegados de Oberá, de la unión de docentes, y lo primero que se dijo es preservar la naturaleza, preservar este bello lugar, y a partir de ahí vemos cómo se hacían las buenas instalaciones para que el docente la pase bien acá, y no perdamos esta cuestión de la naturaleza tan lindo, tan bueno. Y aquí en verdad se disfruta no solamente de lo que ustedes ven, sino los aromas del monte, los sonidos, un lugar especial. Muchos docentes lo utilizan, y son muchos más los que podrían utilizarlo aún, bueno, a través del conocimiento masivo que se tiene de este tipo de atractivos, que tiene una alta inversión del sindicato, que tiene el acompañamiento del gobierno, y por supuesto de los afiliados que ingresan acá sin pagar un solo centavo.